Música Bienvenidos mis amadas hermanas y amigas a este tiempo que hemos querido tener juntas como Ministerio ESER que es parte de la Iglesia Bautista Internacional. Esto es un tiempo de oración que nosotras tenemos como Iglesia usualmente todas juntas cada cierto tiempo pero dadas las circunstancias de que estamos cada una en nuestros hogares hemos querido utilizar los medios que el Señor nos ha provisto para estar conectadas las unas de las otras y poder tener ese tiempo de oración pero ahora a través de este medio. Así que aunque estemos separadas, aunque tú estés en tu hogar y nosotras en el nuestro podemos estar juntas y unidas en el mismo sentir, clamando al mismo Señor y con la certeza de que aun donde estemos, en cualquier parte, Él nos está escuchando. Así que yo quiero pedirte que tú te unas a nosotras clamando a Él que tú te unas a nosotras en adoración a Él y qué mejor manera de iniciar que alabando su nombre a través de canción. ¡Gracias! 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 Y sin importar lo que hay en mi camino, yo cantaré hasta el anochecer. Alba ala al Señor, oh al Señor, santo su nombre es. Canta de corazón al Señor, en su nombre alabaré. Y eres amor lento para mirarte, cantes tu buen nombre Señor. Por tus bondades seguiré cantando, diez mil razones para alabar. Y alba ala al Señor, oh al Señor, santo su nombre es. Canta de corazón al Señor, su nombre alabaré. Un día que ya no tenga fuerza y dé el fin de mi tiempo aquí. Aún mi alma alabará tu nombre, por diez mil años y la eternidad. Alba ala ala al Señor, oh al Señor, santo su nombre es. Canta de corazón al Señor, santo su nombre es. Canta de corazón al Señor, santo su nombre alabaré. Amén. 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 Definitivamente alabaremos al Señor sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Sin importar que no tengamos fuerza, sin importar que nuestro mundo pueda estar conmocionándose alrededor nuestro, pueda temblar alrededor nuestro. Nosotras seguimos teniendo más de diez mil razones para alabar su nombre y exaltarlo a él. Y por eso estamos aquí, por eso hemos querido reunirnos y juntas alabar su nombre y clamar a él en oración. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en lo que nos queda de tiempo. Vamos a estar orando y vamos a orar por cosas bien específicas. Cada una de mis hermanas a las que les voy a presentar en unos minutos va a estar orando por el fruto del Espíritu en nosotras. Por esas diferentes características que deben verse en la vida de un creyente y que ahora en este tiempo necesitamos de manera tan especial. Esa llenura del Espíritu en nosotras y vamos a estar clamando por eso. Yo lo necesito en mi vida. Yo estoy segura de que tú en la tuya también. Así que queremos pedirte que tú nos acompañes en oración. Mi nombre es Patricia Namnum y voy a estar ahora introduciéndote a esas mujeres que son parte del Ministerio ESCEL y que van a estar dirigiéndonos en este tiempo de oración. Con nosotras van a estar Cornelia Hernández, Aileen Pagández Salcedo, va a estar acompañándonos en oración también, Ingrid Peña, Vilma Mata de Méndez, Caterin Geraldi de Núñez, Odris Kellis, que estuvo dirigiéndonos y acompañándonos en el tiempo de adoración. Gracias, Odris. Odette Carranza, Charvela Elhash de Salcedo y Mayra Beltrán de Ortiz. Cada una de ellas nos va a estar dirigiendo y acompañando en oración durante este tiempo. No sabemos tu nombre, pero Dios sí lo sabe. Y la idea es que tú nos acompañes y clamemos juntas al Señor y oremos a su nombre. Estamos aquí en este momento a tus pies, Señor, y queremos, Señor, darte gracias por el amor que tú nos has dado. En 1 Juan 4.10 y 11 dice que en esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Señor, nosotros estamos delante de ti, dándote gracias primero por todo el amor que tú nos has mostrado, Señor, desde la cruz. Gracias, Señor, por aceptarnos y por amarnos con un amor incondicional, un amor tan grande, un amor increíble, Señor. Amén. Gracias, Señor, por tu bendición, por tu cuidado y por tu amor en todo este tiempo, Señor. Pero nosotras, Señor, en este tiempo también queremos presentar nuestros corazones, Señor, y admitir nuestro pecado. Oh, Señor, nosotras sabemos que no hemos amado como tú nos has amado a nosotras. No solo en este tiempo en el que tú nos tienes en este retiro familiar obligatorio en casa, donde han salido, Señor, las cosas que deberíamos modificar en nuestra vida, en nuestro carácter, donde han salido realmente quienes somos, donde hemos podido ver posiblemente que no amamos tan profundamente ni aún a nuestros cercanos, ni aún a nuestros propios familiares, sino que en ocasiones, Señor, nos amamos más a nosotras. Gracias, Señor, que tenemos otras preferencias, que preferimos, Señor, acomodarnos un poco más. Quizás eso pudiera explicar el por qué estamos desesperadas porque termine la cuarentena. Quizás quisiéramos salir de aquí porque quisiéramos estar más cómodas, porque no estamos amándote a ti ni a nuestro prójimo de una manera genuina. Pero la verdad, Señor, que yo reflexionaba en el texto y yo creo, Dios, que esto no es una situación de ahora, de esta semana, de este tiempo, sino que posiblemente es una situación con la que venimos desde antes. Y que esta situación de estar en encierro, lo que ha hecho es sacar a la luz lo que hay en nuestros corazones. Señor, tu palabra dice que nosotros debemos ser conocidos por el mundo, por la manera en que nos amamos unos a otros. Y yo me pregunto, ¿nos amamos unos a otros, Señor? La verdad, Señor, es que hemos fallado en esto tantas veces desde antes y nos desesperamos y no somos genuinas en amarnos, Señor. Yo te quiero pedir perdón. Yo quiero venir en arrepentimiento delante de ti a pedirte, Señor, que tú nos perdones, que tú perdones estos corazones egoístas que miran hacia adentro, que miran a su propio bienestar y que no estamos amando, Señor, como tú nos amaste, como debemos amarnos unos a otros. Señor, aunque estamos haciendo muchas obras de amor, muchas cosas que pudieran parecer de amor, de afecto, de sinceridad, Señor, tu palabra dice que nosotros podemos hacer muchas cosas y que si no lo hacemos con amor genuino, de nada sirve. Oh, Dios, yo quiero pedirte porque tú derrames en nosotros un amor genuino y especial, un amor, Señor, por el necesitado, un amor, Señor, por el que está a nuestro lado, por nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, Señor. Que el amor sea la identidad que pueda inundar nuestros hogares en este tiempo. Señor, cuánto quisiéramos salir y poder expresar afecto a personas físicamente y ahora no podemos. Y ahora podemos valorar cuánto tiempo hemos perdido en amar, cuánto tiempo hemos desperdiciado en el cual hubiéramos podido amar más y mejor a la gente que está a nuestro alrededor. Señor, ayúdanos a tener una conciencia más grande de lo que es tu amor. Ayúdanos a tener unos ojos fijos en la cruz, en el evangelio, en cómo tú te diste completo por amor a nosotros y cómo nosotros somos tan mezquinas a veces en amar a otros. Ayúdanos, Señor, porque si tu Espíritu Santo no nos ayuda, nosotros no podemos cumplir con el llamado. Dirígenos, Señor, en este tiempo. No sabemos cuánto tiempo estaremos en casa, cuánto saldremos, pero lo importante aquí es que podamos glorificarte mostrando, Señor, el fruto de tu Espíritu que es amar. Ayúdanos a amarte, Señor. Ayúdanos a amar a los otros. Y ayúdanos a servir con un corazón dispuesto a los demás. Ayúdanos, Señor, a tener arrepentimiento. Ayúdanos a vernos como tú nos ves. Y que podamos, Señor, ir a tus pies como estamos ahora, en el reconocimiento de nuestras faltas. Y en la cruz, Señor, encontrar perdón y amor tuyo para poder dar a otros. Gracias por capacitarnos con tu amor. Gracias por este tiempo a tus pies, Señor. Y gracias, Señor, porque tú nos escuchas, porque tu amor es incondicional. Y a pesar de nosotros, tú estás ahí para amarnos. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y dice Romano 15, 13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Señor, qué bueno, Padre, es poder tenerte a ti en medio de estos tiempos tan angustiantes y tan inciertos, Dios. Padre Santo, qué bueno es poder clamar delante de tu trono y tener la certeza de que tú escuchas nuestro clamor. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú eres la fuente de todo gozo. Gracias, Señor, porque tu palabra nos afirma en tu amor, tu palabra nos afirma en que tú eres el Dios omnipotente, el Dios soberano que tiene en control cada circunstancia que viene a la vida de tus hijos. En este tiempo, Señor, yo te pido que tú satures nuestra mente y nuestro corazón con tu palabra, con tus promesas, Señor, con todo lo que tú nos has revelado, para que entonces podamos tener el fruto del gozo en nuestros días, Señor. Padre Santo, tú sabes que los retos que enfrentamos cada una, las circunstancias que nos han tocado vivir en nuestros hogares, algunas de nosotras, Señor, con momentos angustiantes, con relaciones laceradas, Dios. Padre, con matrimonios que no están en su mejor momento, con relaciones con nuestros hijos, con demás personas que habitan bajo el mismo techo. Tú conoces, Señor, todos los retos que tenemos en nuestro hogar. Más sin embargo, Señor, tú nos llamas a vivir en gozo. Y no es ese gozo que viene de lo terrenal, sino el gozo que viene de ti. Del fruto de una relación íntima contigo. Padre, ayúdanos, Señor, a cultivar ese gozo porque confiemos en ti. Porque tu Espíritu Santo nos equipe, Señora, y nos capacite, Dios, para dar lo que humanamente no podemos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Yo personalmente te pido perdón porque en medio de estos días de tantos afanes, es tan fácil perder el gozo, Señor. Señor, tanto limpiar, tanto afán de cocinar, tanto servir, tanto roce con los que viven bajo nuestro techo, Señor. Nuestras circunstancias, Señor, hasta nuestras hormonas, Señor, que fluctúan tanto, Señor. Que si la menopausia, que si los niños pequeños son tantas las razones y excusas que pudiéramos tener para perder el gozo. Perdónanos, Señor, porque cada vez que lo hacemos es porque nos desenfocamos de ti. Perdónanos, Señor, porque te fallamos constantemente. Y ayúdanos, Señor, a recordar de que podemos salir adelante, podemos experimentar tu gozo. E incluso compartir de tu gozo con los que están a nuestro alrededor, Señor, por el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, y permítenos, empezando por nosotros mismas, el poder ver cómo tú te haces fuerte en medio de nuestra debilidad. Te necesitamos, Señor. Tú lo sabes, Señor. Y gracias, Dios, por tu palabra que nos equipa, que nos alienta, que nos exhorta, que nos enseña, Señor. Gracias, Señor, por revelarte. Que sea tu palabra, Señor, la fuente de todo gozo, Señor. Que sea ella quien nos capacite para dar lo que humanamente no podemos. Amén. Gracias, Señor, porque eres bueno y fiel. Amén. Leemos tu palabra, oh Dios, con reverencia. En Filipenses 4, versículo 6. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amado Dios, gracias te damos por tu fidelidad, tu amor y tu misericordia. Señor, gracias porque este tiempo, Señor, podemos venir delante de ti juntas. A alabarte, a glorificarte, a exaltar tu nombre, a darte gracias, Señor. Y decirte, Señor, cuánto te necesitamos. Nosotras queremos venir donde ti, como dice tu palabra, en acción de gracias. Gracias, recordando todo lo que tú nos has dado, todo lo que tú has hecho, en este tiempo y en el tiempo pasado, Señor. Y todo lo que tú harás. Señor, de esa manera dice tu palabra, que cuando nos acercamos a ti, pidiéndote por todo, Señor. No importa, tú nos conoces, tú sabes de qué nosotras tenemos necesidad. Si venimos delante de ti, con acción de gracia, alabándote y dándote, Señor, el honor y la alabanza que tú mereces. Entonces, la paz de Dios, la paz de Dios nos va a sobrecoger, la paz de Dios nos ocupa, la paz de Dios es preeminente en nuestras vidas. Señor, qué bueno, qué bueno es vivir con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz, Señor, que nosotras no fabricamos, nosotras no podemos controlar, no manejamos. Es una paz que viene del fruto del Espíritu Santo dentro de nosotras. Cuando te hemos confiado a ti nuestras vidas, cuando te hemos creído, cuando vamos donde ti con nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, con nuestras carencias, con nuestro dolor, cuando vamos delante de ti con todo, Señor. Lo que somos, lo que no somos, lo que tenemos y lo que no tenemos. Y te damos gracias porque tú eres nuestro buen Padre que está atento, Señor, sin duda alguna. Gracias porque esa paz es la que nos ocupa, esa paz es la que nos deja verte claramente, Señor. Y seguir confiando, y seguir confiando, y seguir confiando. Gracias, buen Dios, porque eso tú lo has hecho en mí, y tú lo estás haciendo. Yo sé que en cada hogar, en cada mujer que hoy se rinde a ti, que hoy, Señor, te dice, te necesito, no puedo sin ti, Señor. Señor, háblame, dame tus herramientas para vivir la vida piadosa que tú quieres que yo viva, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres nuestra provisión. Yo quiero terminar hablando de tu palabra, Señor, que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Señor, tú eres el Dios lento para la ira y grande misericordia. Y en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos dices, el Señor es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Gracias, Dios, que tú eres un Dios paciente. Y tú has puesto el Espíritu en nuestros corazones, que dicen que somos pacientes, que la paciencia es un fruto, Señor, que está en nosotros. Señor, a veces tenemos miedo, temor a las pruebas y a las aflicciones, porque sabemos que la paciencia es un fruto de las aflicciones y de las pruebas. Gracias por esta prueba y gracias por esta aflicción. Gracias, Señor, por la situación en que nos encontramos. Gracias por la cuarentena. Gracias por el coronavirus. Oh, Señor, ayúdanos a desarrollar paciencia en nuestro carácter. Te rogamos, oh Dios, especialmente por nosotras que estamos ahora con nuestros hijos, que tienen niños pequeños, por aquellas hermanas también que están solas, que están solteras, que no tienen una comunidad, que tienen que esperar, Señor, ya pasan semanas y meses. Ayúdanos a esperar en tus promesas. Ayúdanos a esperar en ti, Señor, que tú eres nuestra ayuda y nuestro socorro. Te rogamos por esas madres que tienen niños pequeños y están solas, tomando tantas decisiones, proveyendo, Señor, para sus casas. Rogamos por esas mujeres que tienen personas que están enfermas, Señor, y están aislados y no pueden esperar el día de irse a su casa, Señor. Rogamos por paciencia para ellos. Rogamos por aquellos que han perdido seres queridos y no han podido verlos. Así que, Padre, te rogamos que tu paciencia venga y la espera en ti y les ayude. Señor, ayuda a esas mujeres que tienen esposos difíciles de soportar. Ayúdenles a ser como Cristo. Rogamos que tu paciencia haga tu obra completa en nosotros. Que cuando se le maltrate de boca, Señor, de palabra, no responda. Ayúdanos a ser prudentes. Ayúdanos a ser no rencidiosas. Ayúdanos a aquellas que tenemos hijos a no maltratar a nuestros hijos ni a gritarles. Ayúdanos, Señor, a clamar a ti por tu paciencia. Padre, gracias que tú nos mandas en humildad a soportarnos una u otra en paciencia. O sea, rogamos que tú vengas y nos llenes de tu misericordia, Dios. Y te damos la gracia, Jesús. En el nombre de Cristo, Jesús. Amén. Gracias, Señor, por esa reunión de a sus pies. Aunque es diferente que nuestra reunión normal, es lo que nosotros tenemos que ofrecerse porque queremos siempre ser a sus pies. Y leamos ahora Colosenses 3.12. Entonces, como escogidos de Dios, santos, amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Oh, Señor, nosotros queremos ser como tú. Tú has pedido mansedumbre, tú has pedido a nosotros a ser penino, a ser llena de gracias para ayudar a aquellos que están alrededor de nosotros, Señor. Tú has puesto a nosotros en esa situación donde eso es un poquitico difícil de hacer. Pero tú eres el creador del universo, Señor. Y nosotros estamos creados en tu imagen. Tú has dado a nosotros la habilidad de crear, de pensar en formas diferentes de hacerlo. Yo te pido, Señor, que nosotros podemos dejar de ser egocéntricos. Dejar de pensar en nosotros y la falta que nosotros tenemos, las dificultades que tenemos. Y comenzar a pasar esa gracia a otras personas. Esa bondad, ayudar a otros que quizás tienen más problemas que nosotros tenemos, Señor. Podemos hacerlo a través de un montón de diferentes formas. Podemos escribir, podemos cocinar por otras personas. Quizás ir al supermercado por otras. O la farmacia, la gente mayor que sostiene más riesgo. Señor, Señor, tú tienes tus formas. Yo te pido que tú puedas abrir nuestras mentes, Señor. Que nosotros podemos buscar a ti. Abre nuestras mentes a saber quiénes son las personas que necesitan ayuda, Señor. Y después que nosotros caminamos en tus pasos para llenar esa necesidad que tiene. Y también para aquellos que quizás no te conoces, Señor. Están llenas de una incertidumbre ahora mismo. Sus entradas están bajando. Ellos tienen mucho trabajo en la casa. Quizás tienen que ayudar a sus hijos con estudiar. Hay tantas cosas extra que tienen que hacer. Y hay menos entradas, Señor. Señor, ayúdanos a compartir con ellos. Pero no solamente de las cosas que nosotros tenemos. La esperanza que tenemos. Que ellos quizás no lo tienen ahora. No vean una forma de salir de esto. Pero tú sí tienes su forma. Tú eres el Dios de milagro, Señor. Y sabemos que todo es bajo tu control. Eso no ha salido de tu control. Es exactamente lo que tú quieres que está pasando ahora. Y yo te pido que tu familia y nosotras mismas, Señor. Pueden buscar la forma. Demonstrar al mundo tu amor, tu bondad, tu gracia, Señor. A través de cada uno de esos frutos del Espíritu. Que cada uno de mis hermanos están pidiendo. Yo lo pido también, Señor. Lo pido para la IBI. Lo pido para la iglesia en general. Y yo pido, Señor, que a través de nuestras acciones. El mundo puede ver a ti, Señor. No a nosotros. Queremos que ellos puedan ver los cambios que tú has hecho en nosotros. Para que nosotros podamos comportar en la forma que tú comportaste como yo aquí. Señor, nosotros queremos imitar a ti. Tú eres nuestro modelo. Y te damos gracias, Señor. Porque tú has dejado el Espíritu Santo en nosotros. Para que tenemos el poder de hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Señor, gracias. Te queremos dar gracias por tu bondad. Tu perfecta bondad. Tú nos ves, Señor, con ojos de amor y compasión. Y tú has sido grande en misericordia. Lento para irarte. Aunque cuando fuimos tus enemigas, Señor, y no actuaste en base a lo que merecíamos. Más bien, tú nos perdonaste, nos limpiaste, nos redimiste, nos diste una nueva vida. Y nos hiciste tus hijas, Señor. Te pedimos que así como tú nos has amado, Señor, nosotros. Y nos has tratado con tu bondad. Que nosotros podamos ayudar así. A ser como tú. A imitarte. A ser bondadosas. A ser bondadosas en pensamiento. En palabras. En acciones. Es mi oración, Señor, que podamos aprovechar estos días que estamos viviendo en aislamiento parcial. Que no hay prisa. Donde tenemos espacio para reflexionar, para meditar sobre tu bondad. Que podamos reconocer, Señor, en qué hemos fallado y en qué no te hemos creído. Traerlos a tus pies, arrepentirnos, Señor. Y sobre todo, ver qué cosas tenemos que dejar atrás y qué cosas poner en práctica. Sabemos que hay mucha necesidad alrededor nuestro, Señor. En nuestros hogares, alrededor, los vecinos, los familiares. Aquellos que no conocemos, Señor. Y así como decía Katy, con tan solo una llamada, un mensaje, palabras de aliento, recursos, dinero, una compra de supermercado. Para aquellos que están solos, para aquellos que tienen menos recursos. Aquellos que han perdido sus trabajos. O sus modos de ingreso, Señor. Ayúdanos a cultivar este fruto de bondad. De generosidad, Señor. Y reflejarte a ti en este tiempo. Sabemos que es difícil, Dios, ser bondadosos. Solemos en estos tiempos difíciles a hilarnos. Y pensar en nosotros mismos solamente. En nuestros problemas, en nuestras aflicciones. Pero tú mismo no has declarado que nadie hace lo bueno, Señor. Así que ayúdanos. Tú eres la fuente de toda bondad. Y te pedimos que cambies nuestro corazón. Y que nos llenes de tu espíritu. Que podamos buscarte en tu palabra. Y ver y descubrir. Qué es lo que tú dices que es bueno ante tus ojos. Y imitar eso que tú has dicho, Señor. Ayúdanos a amar lo bueno y a rechazar lo malo. A crecer en gentileza, en bondad. En calma, en paz, en serenidad, Señor. Te damos gracias, Señor. Porque tú nos has llenado de tu amor. Y que esta verdad nos pueda llevar a brindarle a otros. Esa bondad que hemos recibido. Aun siendo imperfecta nuestra bondad, Señor. Sabemos que la idea de todo esto es reflejarte a ti. Tu infinita y perfecta bondad en Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias porque podemos seguir delante de ti en este tiempo de oración de mujeres, Señor. Diferente, pero, Señor, tú estás presente en medio nuestro, Señor. Y tú estás viendo la magnitud de cada uno de los corazones que estamos inclinados en este tiempo rendidos ante ti, Señor. Gracias por cada mujer que tú has traído, gracias por cada hermana, Señor, que ha dispuesto, Señor, unirse a un tiempo de oración, dejando a un lado, Señor, todas sus situaciones, Señor. Gracias porque tú nos hablas directamente a nosotras como mujeres, Señor, en palabras de aliento, en palabras de confrontación. Pero también, Señor, que en palabras, Señor, que nos recuerdan lo que tú nos estás pidiendo, Señor. Tú nos dices, Señor, en 1 Timoteo 3.11, que las mujeres a sí mismos sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y nosotros queremos orarte en este momento, Señor, por la fidelidad que tu Espíritu Santo, Señor, en nosotros nos da para tener una vida recta, piadosa, Señor, que te honre, que glorifique tu nombre, Señor. Mira este tiempo, como estamos recluidas, pensando, Señor, que muy pocas personas nos ven, pero delante de ti, Señor, se revela todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos, todas nuestras luchas y todas nuestras dudas, Señor. Te queremos pedir que tú nos ayudes a ser fieles en el llamado que tenemos, Señor, en el llamado de ser tus hijas primeramente, en el llamado, Señor, a ser fieles en este tiempo, en buscarte, Señor, en honrarte, en estar en oración, en estar en alabanza, en estar buscándote, en estar en reflexión, Señor. Padre, que las diligencias que tenemos en nuestros hogares, que los tiempos, las rutinas no alteren, Señor, no sean una prioridad, no se interpongan en nuestra fidelidad de buscarte, Señor, aquí en este tiempo. Sabemos, Señor, que unas o más que otras, Señor, todos hemos cambiado nuestras rutinas, pero tú debes seguir siendo nuestra prioridad, Señor. Señor, te oramos por las, porque tú nos ayudes a mantener, Señor, una fidelidad en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar, Señor, que nuestras palabras sean fieles, Señor, que nuestras palabras, Señor, sean dulces, Señor, que nuestras palabras y nuestras acciones, Señor, realmente puedan reflejar lo que tú nos pides, Señor. Mira a todas las esposas, Señor, a toda mujer casada, ayúdalas a mantener, Señor, el compromiso de esposas obedientes, respetuosas, amorosas, Señor, en un tiempo, Señor, donde tal vez se quisieran desanimar, Señor. Pero tú eres quien nos provee lo que cada una necesita para vivir honradamente, Señor, en este tiempo, Señor, de una forma que te agrade, Señor. Guárdanos y líbranos, Señor, de poder estar deshonrándote con nuestro desgano, con nuestra rebeldía, con nuestra apatía, Señor. Y que tú puedas usar este tiempo para cada una de nosotros. Al final, puede decir que nos hemos mantenido fiel gracias al poder y a la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. En tu nombre, Señor, te lo pedimos. Amén. Padre, te seguimos, Señor, alabando y bendiciendo. Y te damos gracias por haber abierto el trono de la gracia, Señor. Y dice tu palabra que podemos entrar confiadamente y darte todas estas peticiones, Señor. Y sabemos que tú las escuchas. Y en tu tiempo, Señor, y en tu forma, tú vas a responder. Y yo, de forma especial, te quiero pedir hoy, junto a todas estas mujeres que estamos a tus pies, te quiero pedir, Señor, por el fruto de la mansedumbre. Sobre todo a nosotras, las que somos hijas, Señor, y a las que somos esposas. Dice tu palabra, como leía Katia ahorita, que vivamos, Señor, de una manera digna de nuestra vocación, con la que hemos sido llamadas. Y que tengamos, además de humildad, Señor, que tengamos mansedumbre. Señor, dice tu palabra, que nos vistamos, que nos revestimos de compasión, Señor, humildad, pero también de mansedumbre. Que ese sea, Señor, nuestro atuendo todos los días. Que cuando nos miren nuestros esposos, vean esto, una mujer dócil, Señor, y humilde. Padre, muchas de nosotras, como esposas, somos como potros salvajes, Padre, pero necesitamos ser potros domadas, Señor, por tu espíritu. Que seamos mujeres, que él sea el espíritu que nos gobierne, Señor, y que podamos servirle a nuestros esposos y a nuestros hijos, como dice tu palabra, con una actitud de humildad y mansas, que nuestra conducta sea llena de obras de mansedumbre, dice Santiago, Padre. Te pido, Señor, que tú nos ayudes y que tú me permitas, primero a mí y luego a todas las que están juntas ahora orando, Señor, que tú nos permitas ser como tú, mujeres mansas. Tú dices en tu palabra que tú eres manso y humilde de corazón. Y eso yo te quiero pedir, Señor, para cada una de las que estamos aquí, que tú nos cubras, Señor, y que nos muestres cómo podemos hacerlo, cómo podemos agradarte, Señor, cómo podemos tener una vida sometida a tus pies. Danos fe, Señor, para creer que tú estás en control y poder soltar las riendas. Y danos obediencia, Señor, para cada momento nosotras poder estar sometidas a tu voluntad, al diseño, Señor, que tú has colocado para nosotras en esta vida. Yo te doy gracias, Señor, y sabemos que tú respondes, que tú escuchas y que en tu tiempo, Señor, tú nos vas a ir capacitando y nos vas moldeando y nos vas dando a dar todo lo que necesitamos para vivir una vida que te agrade. Gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Señor. Continuamos a tus pies, Señor. Señor, y las Escrituras nos enseñan en 2 Timoteo 1.17 que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. En esta hora, Señor, yo quiero orar junto a mis hermanas, Señor, por ese espíritu de dominio propio a nosotras, Señor. Oremos, nuestro Señor y Salvador, hoy venimos delante de ti, Señor, confesando que con frecuencia permitimos ser controladas por nuestros deseos y nuestros impulsos en lugar de por tu Santo Espíritu, Señor. Por favor, perdónanos y ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti, caminando en tu espíritu cada segundo de nuestros días, Señor. Oramos, Señor, porque nuestra fe se fortalezca y perdure durante este tiempo de tanto temor, Señor, de tanta ansiedad y de tanta confusión. Es cierto que debemos tomar las debidas precauciones, como nos recomiendan las autoridades sanitarias, pero, Señor, como mujeres cristianas, ayúdanos a continuar dependiendo de ti y confiar en tus propósitos y planes, como tú dices en Romanos 8.28, que para las que te amamos todas las cosas cooperan para bien, esto es, para las que somos llamadas conforme a tu propósito. Dice tu palabra, Señor, que como ciudad invadida y sin murallas, es el hombre que no domina su espíritu. Por favor, danos un carácter sobrio y moderado para así poder reaccionar de manera equilibrada a las situaciones que se nos están presentando cada día. Todo esto, Señor, es imposible de lograr aparte de tu gracia. Gracias, Señor, por tu gracia escandalosa para nosotros, Señor, que nos permite que por el poder del Espíritu Santo nosotras podamos vivir vidas que te honren y te glorifiquen, Señor. Gracias por hablarnos al corazón por medio de tu santa palabra que tiene el poder de transformarnos y cambiarnos. Señor, recuérdanos siempre que tú eres nuestro castillo fuerte. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido todo esto. Amén. 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 reina con bondad y sabiduría mis ojos fijaré en ti mis ojos fijaré en ti Castillo fuerte es nuestro Dios tu nombre mi refugio es tu reino permanecerá contigo siempre reinaré Dios celoso por su pueblo incomprensible amor y misericordia unidos exaltado es en su trono está por siempre Él es digno mis ojos fijaré en ti mis ojos fijaré en ti Castillo fuerte es nuestro Dios tu nombre mi refugio es tu reino permanecerá contigo siempre reinaré mis ojos fijaré en ti mis ojos fijaré en ti para poder confiar en ti Señor yo confiaré en ti Castillo fuerte es nuestro Dios tu nombre mi refugio es tu reino permanecerá tu reino permanecerá contigo siempre reinaré castillo fuerte es nuestro Dios tu nombre mi refugio es tu reino permanecerá contigo siempre reinaré contigo siempre reinaré contigo siempre reinaré Amén, amén. Qué glorioso es nuestro Señor. Ese que es nuestro castillo fuerte. Ese que es nuestro gozo. Ese que es nuestra paz. Ese que obra en nosotros el dominio propio. Ese que nos llena y nos permite vivir vidas que sean agradables a Él. Ese es nuestro Señor. Y a Él hemos estado clamando en este tiempo y a Él hemos estado adorando en este tiempo. Y mi querida hermana, donde sea que tú estés, lo que sea que estés viviendo ahora mismo, que Dios lo sabe muy bien. Y recuerda que con tus ojos fijos en Cristo, tú puedes confiar en Él. Tú puedes depender de Él. Tú puedes abrazarlo a Él como tu pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Porque eso es lo que Él ha dicho que Él es para cada una de nosotras. Así que mi hermana, encuentra gozo en medio de las verdades de su palabra. Encuentra seguridad en medio de cada una de sus promesas que son fieles y verdaderas. Y continúa aclamando a Él. Continúa derramando tu corazón delante de Él porque Él tiene cuidado de ti. Que el Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Gracias por derramar junto a nosotras tu alma en adoración y en oración delante de nuestro buen y gran Señor Jesucristo. Que el Señor las bendiga y nos vemos en otra ocasión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.